¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar cómo hacer el desafío de destruir las telarañas en la autoridad. Dónde están las ubicaciones de esas telarañas, cómo hacerlo y cómo hacerlo en una sola partida. Así que, ¡vamos con el vídeo! Bueno, antes que nada vamos a tener que venir a la autoridad. La autoridad es el centro del mapa, es esta zona que está aquí. Y les pongo en el mapa exactamente dónde están, para que sepan bien dónde lo pueden hacer. Aquí está la autoridad en el centro. Y lo que vamos a hacer es caer en la zona de más altura, en el techo de hasta arriba. Y vamos a ir en la autoridad de arriba hacia abajo, para que todos lo puedan hacer en una partida. Como ven, lo que vamos a hacer es estar buscando las telarañas. En la parte de arriba no encontramos telarañas. Normalmente puede que encontremos telarañas en esa zona, en la zona de arriba. En esta parte. Entonces, como nosotros rompemos ahí, rompimos una sin querer. Pero, a ver, sigamos bajando para enseñarles la ubicación de más telarañas. Aquí está. Como ven, aquí ya tenemos una. La podemos romper. Ya tendremos una. Vamos a ver que en la zona de acá no vamos a tener muchas. Vamos a tener que bajar un poco. Y en esa zona de ahí vamos a encontrar un poco más de telarañas. Como ven, aquí tenemos otra. Es esta. Dos telarañas. Como ven, acá tenemos otra. A ver si vamos a tener que romper todo esto. Otra telaraña menos. Veamos si me encuentro más por acá. A ver. No, vamos a bajar. Mira, aquí hay otra. Acá hay otra telaraña. Hay demasiados respawns de telarañas. Pero, como ven, en esa zona es donde más hay. Les recomiendo caer desde lo más arriba hacia abajo. Y estar buscando en todas las esquinas donde se puede haber telarañas. Está bastante sencillo este desafío. Con eso vamos a poder tener un desafío más para esta semana. Espero que les haya gustado. Les haya servido este video. Ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba. Compártelo con mis amigos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.